Y lamentablemente confundieron a un cazador con un jabalí en la provincia de Córdoba. Lo mataron de un tiro, según la policía. Pablo Paco García, de 36 años, un empresario y un cazador de la provincia de Córdoba, fue encontrado muerto en un campo privado en Anizacate, por la ruta que lleva a la localidad de José Quintana. Y hay un cazador detenido del mismo pueblo, acusado de homicidio culposo agravado por el uso de armas. Y habló el jefe de la departamental de policía, Rodolfo González, que dijo que lo confundieron justamente con un jabalí y le dispararon. El disparo vino desde un costado y le impactó en el mentón. La persona que accionó el arma quedó detenida, como decíamos, acusada de homicidio culposo. Se trata de un hombre de 28 años que estaba cazando con otros dos. Y ya se había puesto a las 7 de la tarde y, no sé, tipo 2 de la mañana, aparentemente se quedó dormido él. Y en la casualidad que andaban otros tiradores, otros cazadores en el lugar, y han visto un bulto sobre los yuyos y han tirado un tiro creyendo que era un jabalí. Y, lamentablemente, le pegaron a mi hermano en la cabeza. Fue un accidente, pero, bueno, cosas que pasan, lamentablemente, y que uno nunca las puede, yo creo, ni superar, ni... Somos cazadores y ha pasado muchas veces, pero creo que a uno nunca le va a pasar esto. Pero, lamentablemente, estamos viviendo este mal momento ahora. ¡Gracias!